Hola, buenas a todos, aquí Robinson Rubén 20 en un nuevo vídeo de Si te ríes, pierdes. Aquí estamos con mi amigo Marco, ¿sabes? ¿Hablas? ¿Qué pasa, amigo? Vamos a hacer un Si te ríes, pierdes, a ver quién se ríe. Empezamos ya un poco fuerte con unos osos ahí. Bueno, vamos a empezar. Voy a leer que se ponga un grande. Voz, 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 siempre voz. ¡Venga! ¡Venga! La enca ya está volando. Bueno, que nadie se ríe, amigo mío. Vale, nada, nada. Nada. ¿Qué es eso? Uuuu, deberías fumar marihuana del día, tío. Oh, una butterfly. No, no, no lo es. ¡Aaaaaaaaaaaaaaah! ¡No! 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 Ah, 30 y dos, no. ¡Mi de интересно! ¡Mi de río! ¿Quién eres? ¿Quién eres? No, no Está río ¿Qué es eso? Voy a perder, yo me río muy fuerte Nada ¡Suscríbete! ¡Oh, sí! ¡Vamos, a lo más que ellas son! ¡What the fuck! ¡Oh, sí! ¡Venga, a lo más que ellas son! ¡¿Quién puede resistir esto?! ¿Te gusta? ¿Me gustó todo bueno? ¡No! No, no estoy bailando ¡No! ¡Yo estoy malas! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!